Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Juárez en vivo, cuando y donde ver el partido de la jornada 3 de la apertura 2013. Toluca y Juárez se enfrentarán en duelo de la jornada 3 del torneo de apertura 2023 de la Liga MX en el Nemesio 10 el domingo 16 de julio a las 12 horas local. Tanto los Diablos Rojos como los bravos querrán la victoria para mantenerse en los primeros puestos de la tabla. Los Diablos Rojos buscan sumar de 3 puntos en casa, ahora mismo tienen 4 puntos, y mantenerse en los primeros puestos de la tabla general. Por otra parte, el Toluca, dirigido por Nacho Ambriz, se llevó los 3 puntos contra Cruz Azul con su victoria a domicilio con marcador de 0 a 2. Los jugadores de los Diablos Rojos, quienes están decididos a seguir mejorando este domingo en el Nemesio 10. Indudablemente, el Diablo confía en el esfuerzo conjunto de sus jugadores, su entrenador y sus estrategias y así lograr una victoria que les brinde un avance importante en la clasificación. Juárez sabe cómo lo tiene que hacer para asegurar su posición. Los bravos de Juárez lograron rescatar el empate en casa ante los campeones, Tigres de UANL, al dejar la pizarra 1 a 1 el sábado pasado, un resultado que lo sitúa con 4 puntos en la cuarta posición de la clasificación. Este emocionante duelo promete ser una prueba decisiva para determinar la trayectoria del equipo y revelar si los bravos serán capaces mantenerse en lo alto de la tabla de la apertura 2023. El último encuentro entre Toluca y Juárez en el torneo Apertura se produjo el 23 de abril de 2023 y el marcador acabó en un empate entre ambos. Toluca y Juárez se enfrentarán por la jornada 3 de la apertura 2023. Se disputará el domingo 16 de julio a las 12 horas horario del Centro de México en el Nemesio 10 y que se podrá disfrutar a través de la señal de 2DN. La tarde de este jueves se efectuó la junta de seguridad previa al encuentro de la jornada 3 en que los Diablos Rojos del Toluca se medirán a bravos de FC Juárez en la cancha del Estadio Nemesio 10, con lo que quedaron definidas las acciones dirigidas a resguardar el orden. Para ello participarán 457 elementos de seguridad estatal, 300 de la policía municipal, 12 de protección civil en 3 unidades, así como 6 elementos de la Cruz Roja y una ambulancia. Para resguardar la seguridad y el orden, también participarán en el operativo 5 representantes de la Fiscalía y 2 Ministerios Públicos, 450 elementos de seguridad privada y 30 inspectores de regulación al comercio. Para la Junta de Seguridad estuvo presente el comisario Ramón Armenta por parte de la Liga MX.